Ya no estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Era sincero y yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor traicionero, ya te he olvidado Te puedes marchar Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Era sincero y yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor traicionero, ya te he olvidado Te puedes marchar Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor traicionero, ya te he olvidado Te puedes marchar Ya te he olvidado Te puedes marchar Amor traicionero, ya te he olvidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensé en morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber Cómo pude hacerlo Te dije adiós Luego vino el silencio No supe qué decir Te vi tan decidida Te vi tan decidida Y no pude insistir Junté todas mis fuerzas Traté de no llorar Y que te comprendía Sabiendo que mentías Y te dejé marchar Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé en morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber Cómo pude hacerlo Te dije adiós Luego vino el silencio Luego vino el silencio No supe qué decir Te vi tan decidir Te vi tan decidida Te vi tan decidida Que no pude insistir Tu vi tan decidida Claro le mycket Cómo pudecontrolled Te vi tan decidir Que no ku 他 ya leamento Lloré tu amor Lloré tu amor Te vi tan بال Le do sign off Y sin saber Te vi tan decidir Y sin saber ¡Suscríbete al canal! 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 Orando, me siento morir mil veces, cuando no te estoy amando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Ya al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, y cuando me besan tiemblo. Ya sé que me sientes clavo, guiado del universo. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Ya al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo. Ya sé que me sientes clavo, y amor del universo. T-T-T-Cumbia 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 T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Triste sin ella estoy Y me mata el dolor Y no quiero, no, no quiero llorar No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor ¡Buenantelle! ¡Suscríbete al canal! Otro de que cumbia Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Vivir o morir Vivir o morir Vivir o morir Pero contigo Vivir o morir Vivir o morir Vivir o morir Quieres ser mi amante Vivir o morir Vivir o morir Vivir o morir Pero contigo Vivir o morir Vivir o morir Vivir o morir Vivir o morir Quieres ser mi amante ¡Gracias!